Música ¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Bat en Kaitos La última vez que jugamos fue hace... A ver, creo que lo veo por aquí Fue hace... Hace 6 minutos, lo que he aprovechado para ir al baño y demás Así que no han pasado 3 meses, ni 6 meses, ni 10 meses, ni nada Hace 6 minutillos vamos a continuar porque estábamos en Wasen, el reino de hielo En el capítulo anterior habíamos descubierto que Sela es la reina de este reino Que había estado oculto por un hechizo durante parece que cientos de años Y la reina Sela ha vuelto a su reino Con la misión de recuperar el espejo del océano Un artefacto mágico que podría rechazar los poderes de Malpersio Y así poder volver a sellar los Magnus o destruirlos, según nos han dicho Así que vamos a investigar todo Wasen Antes de hacer... Parece que tenía que enfrentarse Sela a una prueba para obtener ese espejo Que ninguna reina antes que ella lo había conseguido hacer Todas partes que habían muerto o habían fracasado en ello Decía Sela que tenía miedo y demás Pero tiene que hacerlo Así que vamos a... Espejo, te puedes ver de cuerpo entero Vamos a buscar como siempre... ¿Durá cuando se enciende la hora? Es de hielo todo Vamos a hablar con la gente Este capítulo va a ser para visitar Wasen El reino oculto, el reino de hielo Ver los Magnus y demás A ver los que haya ocultitos por ahí por la zona Y eso, conocerá toda la peñita y demás Así que... He limpio hasta la habitación a fondo durante vuestra ausencia, mi reina Ya sé que siempre la tenéis limpia y ordenada Pero le he dado un repaso extra Se han repasado las talladuras del suelo Y vuestro lecho está fresco Descansad, os lo ruego ¿Puedo descansar? Recuerda que esta es la cama de Sela No está bien hurgar en el lecho de una jovencita Pero si es la propia Sela la que está hurgando Ah Has conseguido el Magnus Baile de Fuego O sea, en el reino de hielo tienes ahí un Magnus oculto de fuego Dice... No hurgas en el lecho de una jovencita Y tiene un baile de fuego en su lecho de reina de hielo Eh... ¿Sela? ¿Estás ocultando algo, Sela? Ah... Vale, me salía una exclamación aquí Pero no sé si era la de la cama También si las sillas están impoletas No son muy lujosas Pero tampoco demasiado modestas Sí, para ser la habitación de la reina He visto cosas más... Pero bueno Ser todo de hielo está guapo Una de las cosas muy especiales Aunque está hecho de hielo Tramete una sensación cálida He conseguido el Magnus Rayo de Luz de nivel 4 A esto he venido yo A que me des rayitos y cosas Es un adorno muy especial Aunque está hecho... Vale, lo mismo de antes Tramete una sensación muy cálida El escritorio está muy ordenado No hay ni una moto de polvo Alguien lo ha limpiado a conciencia Más cositas Hay una lámpara de hielo en la cómoda No se funciona con el calor de la luz He conseguido el Magnus Wasabi tierno Vale, pues sé que debería mirar todo esto Una vez hayamos investigado todas las zonas Pero ya he pillado dos Magnus Que sé que puedo meter en el deck de Sela Así que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer ahora Tengo la garganta... Ya lo dije en el anterior capítulo Pero sí, veis que... Me gusta respirar Lo que mi voz está un poco chunga Hice un 24 horas Mucha presión en la garganta y demás Por estar hablando sin parar Y ya me conocéis De hecho, en el propio capítulo 1 Me acuerdo que... Porque lo reví hace poco Parte del capítulo 1 De Battenkaitos de esta serie Había salido de una neumonía O sea, siempre... Battenkaitos y los problemas respiratorios Yo que sé, tío Vale Ray de luz de nivel 4 Por esta nivel 2 6, 7, 8 Voy a modificar algún valor que sea... Aquí, 7 Y este se lo vamos a dar a... Bueno, espérate El finisher El baile de fuego Dancing Flames Dicensela cuando lo utiliza, creo Lo vamos a modificar Tengo... A ver, en esta zona Me sirven los finisher de fuego Pero tener 2 igual No es demasiado Lo voy a quitar por alguno De luz de menor nivel Como la Spark of Life Esta O... Sí, ¿no? Digo yo Ya se habrá quedado muy obsoleto 2, 8 Vale, sí 2 de fuego Y... Ya está Entonces ahora Vamos a ir a... El deck de Misuti Le voy a añadir la tromba a esta Ah... ¿Puedo modificar alguna de las de nivel 1? ¿O puedo quitarle alguna cosita? Porque curaciones tienen huevo Cuanto más ataque tenga También está bien Sobre todo por alguna Que no sea demasiado buena Las habas mágicas estas Al final no las utilizo Prácticamente... Bueno... Justo ahora dan... Pero van cambiando de color Y van cambiando las resistencias que dan Mmm... No quiero estar mucho tiempo con esto Porque quiero que el capítulo sea... Voy a quitar las habas... A ver estas habas Voy a quitar las de Paralisis Ya está Luego... Y el Wasabi Pues... 60% de probabilidad de curar muerte Cura muerte Como los cálices El... Voy a meter el Wasabi Voy a meter el Wasabi Por... Las berenjenas Quizá Las berenjenas Sí Vale Ah... No quería gastar tanto tiempo en esto Pero bueno Porque tenemos mucho que investigar Muchos diálogos que hacer Y este capítulo va a ser full eso Full diálogo e investigación Continuaremos con la historia Probablemente en el siguiente Si... Veo que me alargo mucho con esto Si veo que lo hago Porque creo que la zona era muy grande Si veo que lo hago muy rápido Pues continuamos un poquito Con lo de... Con lo que había que hacer Bienvenida Reina Sara No hay nada como descansar En vuestros propios aposentos Tras un largo viaje Reposad Os lo ruego Vamos a hablar con todo el mundo El Lago del Dragón Es también conocido como El Lago del Juicio Que es a donde tiene que ir Sola para la prueba esta Para conseguir el espejo del océano Hasta ahora ninguna reina Ha logrado salir victoriosa De este ritual Lo llama Prueba Ritual Pero creo que vos Podréis hacerlo Reina Sela Va a ser la primera Que lo consigan todas En esta puerta Se halla la sala del trono Oh, disculpadme Reina Sela Naturalmente vos Ya lo sabéis Porque es la reina Claro Reina Sela ¿A cuánto me alegro de veros? Dejadme que os mire bien Heis perdido algo de peso El viaje ha debido de ser duro Os ruego que no hagáis nada peligroso Eso me quitaría años de vida Y añadiría canas a mi cabeza Pues voy a hacer una cosa Por la que todas las reinas previas Han muerto O... No nos han dicho que hayan muerto Pero han fracasado Y Sela Pues... Debería... Porque si no Game over, ¿no? Ah, no sé qué decir Eh, mierda Quería investigar Cosa Vale Antes fui a interactuar con el trono Y no me dejaba Así que supongo que no habrá nada por aquí Pero está guapísimo El trono de la reina Sela, ¿no? Está guapísima la cámara de... De la reina No parece que se puede interactuar con nada aquí Está guapísima Vamos a hablar con todo el mundo Espejo del océano Es un objeto legendario Y sagrado Capaz de reparar las fuerzas del mal No conocemos ningún otro objeto Que pueda usarse contra el dios maligno Estamos por vuestro éxito Reina Sela Vale Eh... Por aquí no mirem Esta es la sala de rituales Estamos preparando el ritual del lago del dragón O sea que aquí es donde tenemos... Cuando acabe de investigar todo Aquí es donde tenemos que volver Para hacer el ritual del lago del dragón Y conseguir el espejo del océano Aún debéis esperar un poco Así que no me va a dejar pasar Lo mismo Aún debéis esperar un poco Vale Así que ya sé a dónde tengo que volver Cuando Tenga que avanzar Primero tendremos que hacer algo por la ciudad Porque si no me dejaría ir directamente al ritual ahora Pero todavía lo están preparando Ahora que hay un terrible peligro amanece al mundo Wasen No puede sino participar en la lucha Los caballeros de Wasen Estamos a vuestras órdenes Majestad Daríamos nuestras vidas por vos O sea Vamos a tener un ejército nuevo aliado En el piso superior se encuentra la sala del trono Los aposentos de su majestad Y la sala de rituales Esta zona no está abierta al público Bueno Quiero decir Pues de la reina se le ha dado su compañía Podéis pasar naturalmente De la nada Entre comillas Ha aparecido un ejército aliado Que nos viene de puta madre En la guerra contra Corhidra Porque las posiciones del rey Ladeca En el duque Calvrin En la reina Corellia Estaban ya empezando a flojear Pues vamos a tener refuerzos En la ausencia de su majestad Cafalgitma Estaba vacío y triste Como si le faltara el corazón Eso nos hizo darnos cuenta Lo importante que es para Wasen La presencia de su majestad Por eso todo el mundo cuando lo vio Agachado a la cabeza Porque es la reina Y luego se ve que es una reina querida Bienvenida a reina Sera Todos y cada uno de los caballeros de Wasen Nos reconstrujamos de veros De nuevo sana y selva Lo que no sé es como la dejaron En una misión tan complicada Que estuvo de sirvienta en el imperio Y demás Que fue cuando robó el culgante y eso Vamos a ver Esto parece una posadita De guapa o algo Magnus, Magnus Dame Magnus ocultos Dámelo Quiero masearte en todas las esquinas Este tarro de hielo Fue creado con mucho talento Si lo tocas Se te puede quedar pegado a la piel Has conseguido el Magnus pastel Que guapo Pastelito Tengo yo un hambre Me comía un mega bizcocho A ver Que dice esta Dame la corte Que sorpresa te ha agradado De la reina Sera y compañera Como estáis He oído decir que su majestad Está viajando por las cinco islas Si es así Quisiera pediros un favor Creo que recuerdo esto Es lo de las animales Creo que recuerdo esto Y vais a ver como Bueno vamos a verlo A ver que favor me pide Que favor Si 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 está en mi mano Dime Que querías Oh gracias Se trata de los animales En esta opción Si es lo de los animales Recordaba bien Como sabéis El crimen de Wesson Es duro Y los únicos animales Que hay aparte de los humanos Son los bolibrines Los monos polares Si es que existen Entonces no hay Y por supuesto El dragón blanco Por desgracia Hace siglos Que no hemos tenido contacto Con las cinco islas Por eso No hemos podido importar Nuevos animales Y sentimos como que Falta algo en esta nación Y me preguntaba Si el séquito De la reina Sera Podría traer Bueno ahora sí El séquito De la reina Sera Pero ok Podría traer animales De todo el mundo A Wesson ¿Qué os parece? Campaña animales Para Wesson ¿Me ayudaléis? Bueno Esta va a ser Otra quest Como la del Guzman Y como la de Eh ¿Cuál es la otra? La de los Magnus de constelación Y demás Cositas que vamos a ir Pudiendo hacer en el juego Por supuesto que sí Así que ahora Hablar con los animales Tiene sentido Porque Vamos a poder Llevarnos animales Y vamos a poder Traerlos aquí A cambio de recompensas Tendremos que volver Por todas las cinco islas Y todos los animales Que hemos visto Los Mimais Estos y demás Los Bolibrines Y otros animalitos Que hemos ido viendo Pues podremos traerlos aquí Y eso Oh ¿Qué carácter tan caprichoso Tienes Vic? Yo sí Yo siempre Ah A ver Oh No funciona esto De los míos De la cama De acuerdo Nos encargaremos de ello ¿De verdad? Que amables sois ¿Qué tenemos que hacer? Oh Es muy fácil Solo tenéis que hablar Con los animales Que os vayáis encontrando El animal se añadirá Vuestra lista de objetos valiosos Y luego Solo tenéis que hablar conmigo Normalmente os recompensaré Gracias Y suerte Vamos a ver Como acabamos de empezar No contaré a ninguno De los que he hablado antes ¿No? No No cuenta Vale Pues ahora tenemos Otra pequeña Mini quest Digamos Como eso Lo de los manos de constelación Lo de Kudman Y demás Que consiste en hablar Con todos los animalitos Vamos a Creo que me está sonando El móvil Sí Pero bueno Lo vamos a mirar más adelante Porque lo más importante Es el bat en kaitos ahora A ver Vamos a hablar con la gente Sí ya Ah Reina Sela Hacía bastante tiempo Que no os veía ¿Hay algo que os preocupa? Parecéis muy inquietas Sea cual sea vuestra tribulación Os deseo lo mejor Mi reina Muchas gracias Quick 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 Quia mucho que no hablaba Con un bolivirín A ver tú Quick Quick Ahora va a decir Quick 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 Le ha caído bien Vale A ver tú Reina Sela Parecéis distinta Tenéis el mismo aspecto Pero es Mierda Tapo Ah Pero es como si Hubiera dos almas en vos Es muy extraño Porque ahora estoy con Vic Soy yo Eh Lo siente El hijo de puta Esa Reina Sela Bienvenida He rezado por vos cada día Desde que os fuisteis Rezado porque estuvierais bien Mis pelegras han sido escuchadas Muy amable Chaval A la reina Sela Todo el mundo la quiere aquí Estas estatus representan Al dragón blanco Nuestro símbolo nacional De ojos azules Ah El dragón de verdad Que vive en este palacio Es el último que queda en el mundo Ya lo vimos de hecho Cuando Eh Rescató a Sela Cuando estaba Ah En la cárcel y demás Oh Pero os lo he contado ya muchas veces ¿No es cierto reina Sela? Si, si Yo he visto al dragón Vale Entonces izquierda Derecha O atrás Vamos a ir derecha Por ejemplo Quick 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 No, no le ha caído bien Quick ¿Tú dices quick? Es que borde Tío Esta es la tienda Este es el recinto del dragón blanco Uh Por otro En la ley de Barnett Solo los habitantes de Wasen Pueden entrar Eh La reina Aquí presente Bueno Quiero decir La reina y sus acompañantes Pueden pasar cuando quieran Admirad al dragón blanco El orgullo de Wasen Pues va dentro Eh, parece que yo tenía que venir aquí Bien, 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 bien Haciendo triggers Haciendo triggers Let's go Oye, ¿Eso no es un dragón? Es increíble Increíble Una criatura de leyenda Aún viva Aún vivo Ah Gran Misuti sueña un día En el montar Dragón decir que sí Hacía tiempo que no nos veíamos Oh, dragón blanco Volveré a pedir tu ayuda Muy pronto Desde el principio Ya tenía un dragón ahí Mascota Pero bueno Prepárate, por favor Quick Quick Vale O sea que este era uno de los triggers Que teníamos que hacer Para como que Pasa el tiempo Y preparar el ritual del dragón Vamos a hablar con la gente El dragón blanco tiene una mirada Muy dulce Antes me ha sonreído De verdad, no miento A ver, tú piensas Una criatura de leyenda Este dragón blanco Es el último de su especie Uh De hecho es el único dragón Que queda en el mundo Uh El dragón blanco Es nuestro símbolo nacional Es una criatura de gran poder Que ha estado con nosotros Durante generaciones Aunque os tiene gran cariño Reina Sela Os ruego que no montéis en él Sin la debida autorización Acá está la reina Está atada Por Mierda Así y demás Está bien eso Vale Ya hemos hablado con Con usted A ver señor dragón Una entrevista Por favor No, no quiero hablar Ah Vale Pues Me pregunto si vuelvo arriba Si me dejaron hacer la prueba Porque esto ha sido un trigger Supongo que habrá más triggers En la ciudad Porque el objetivo es que Que la veamos un poquito ¿No? Así que vamos Por izquierda Esto es la tienda Sí o sí A mí no lo jamás Esta es una habitación Para invitados Para invitados Pero claro Nuestra nación No ha tenido contacto Con las cinco islas Durante siglos Pues el del dragón Ha dicho que solo la gente De Que está espejado Que solo la gente De Wasen Podía entrar Como diciendo Hay gente que no es de Wasen Está abierta al público Pero solo la utiliza Los habitantes de Wasen Vamos a ver Si la he invitado Porque va a tener Magnus Todo ocultos ahí Como este Este tarro de loza Aparece muy muy frío Está lleno de nieve Y de Magnus Nieve Podemos extraer Ya tengo mucha nieve De hecho se me No Se me lo ha derretido La nieve que tengo ya Tarro de loza Tapa Eh What? Se me ha abierto el Cosa Está congelado No se puede levantar la tapa Tengo lava Si he hecho agua fría Debería No No Tengo que traer lava Nota mental Traer lava La sal La sal también derrite el hielo Ah pero aquí no Yo que sé En las carreteras Echan sal Para derretir el hielo Tengo que traer lava Para derretirla Oh Tengo las reliquias De Grameleon Se las tendré que dar A su familia No Aquí Aquí detrás Los objetos que le robó Calas a Grameleon Tendré Ahora que estamos en Wassen Que es su casa Tendré que devolvérselos A su familia Digo yo Había hablado de que Le daría Le comunicaría La noticia A Barnet A A las familias de Grameleon Ahora que estamos aquí Igual los conocemos Un juego de té De color turquesta De cristal de primera caridad Debe ser muy valioso Y ese tío Que está chupando el hielo Del No sé tío A ver Hay una jarra Y dos vasos En la mesita Y un té verde Y el té verde Está todo guapo Para curar Así que se lo vamos a meter A Misuti En todo el deck Ah Pastel más 40 Un pastelito Le metemos a Misuti Un pastel también Miro tinto con dos Flansito Fortuna Tengo fortuna normal Ah espera Cada vez que la utilizo Cambia la fortuna La fortuna normal Cambia en mala fortuna Y ahora es fortuna normal Otra vez Será que cada vez que la uso Cambia entre ataque Y curación Está guapo eso Vale Vamos a quitar Por ejemplo Cura muerte Vale Voy a quitar las habas Son demasiado random Las habas Voy a meter un té Por algo que cure menos El té Cura 770 Voy a quitar alguna defensa Que luego Defensa 98 60 40 El chal de la diosa A la mierda Vale Vamos a hablar con la gente Si yo Mira papá Esta araña de luces Está muy bien Calla y deja de hacerte el listillo No ves que estoy ocupado Soy buen chico Y estate calladita Anda Joder El padre es un poco gilipollón ¿No? Esta también es muy buena Oye papá Deberían de tardar años Entallar este suelo ¿Qué te acabo de decir? No me molesten Mientras salen Este trabajo tan increíble Este no es de aquí O sea que sí que hay turistas Wow Toda la bajilla está tallada Malo No se calla El crío Mira Vete fuera a jugar Con los molos polares Que no callas Ni debajo el agua Estoy intentando concentrarme Este no es de aquí Me sonaba que había Que tenía justificación La habitación de invitados Pero Dicen todo el rato Necesito lava Tío Se me va a olvidar Que necesito lava Para eso Se me va a olvidar Vale Esto ya se repite Esto ya se repite Vamos a hablar con la mujer esta Reina Sela Estamos visitando el palacio Es muy generoso Por vuestra parte Abrir el palacio al público Ah vale O sea que No habían visitado el palacio Pero sí que serán de aquí Os amo aún más Por este gesto Majestad Pues dame Al Vale A ver tú Esta columbra No la ha tallado un novato Claro que en Kafaljitma Solo tienen lo mejor De lo mejor No todos los escultores Podrían tallar los huertos De esta manera Ah ¿Qué haces? Eh ¿Qué estás haciendo? No querrás echar abajo El palacio ¿Verdad? Eh Ah Reina Sela y compañera ¿Cómo estáis? Estaba estudiando las Entalladuras Son absolutamente Magníficas Ah sí A mí me ha parecido Que te ibas a cargar La columna Claro que no Vaya idea Estudio estas antiguas Entalladuras Para desarrollar Una nueva técnica Para probarlo Os mostraré Mis nuevas ideas Ah Tengo un taller en Cursa Estáis invitados A visitarlo cuando seáis Parece que es otra ciudad Dentro de Wasen Voy a quedarme aquí Un poco más Así que podéis ir a verlo Más tarde Ok El arquitecto Totsungo este Tendremos que visitarlo Más adelante A ver que Que se trae entre manos Parece A seguir visitando Wasen Y ya han pasado Veinte minutillos Se me pasa el tiempo Estoy muy volando Cada vez que he jugado Vete en caetas No sé si irá hablando Con la gente CJ Vamos a ver Que pasa por aquí Let's go Otro trigger Cursa la ciudad nevada Ah, o sea Que Cursa era esta ciudad Ok Creo que es tan apacible Sí, está muy bien Aunque hace un poquillo de rasca Con esa ropa que llevas Cabrón que no lleva ropa De hecho casi Bueno, cuéntanos tu historia Sela Sí, reina Sela Cuéntanos ¿Por qué la reina de Wasen Se ha metido en una aventura Tan peligrosa? Parece que vamos a tener Bastante información Que no conocíamos Del juego Y del pasado Sela Hmm, a ver ¿Por dónde empiezo? Hará de esto unos nueve años Más o menos Barnett Niñera A quien habéis conocido en palacio Presintió que pasara algo raro En el mundo Va a suceder algo Ahora no es más que un guijarro En aguas calmas Pero las ondas crecerán Hasta arrasarlo todo La gente En el mundo Todo Mierda, de acuerdo Creía que no lo iba a decir Así que decidió enviar A las tres magas A vigilar lo que ocurría En el mundo Exterior ¿Cadel? ¿Glamis? La otra parece un pingüino Catrin Son las hermanas pequeñas De Barnett Oh La pitonisa O sea Son las tres pitonisas Las que nos hemos ido encontrando Oh, Kate No me acordaba de esto No recordaba esto Ahora entiendo Ok, ok, ok No lo recordaba ¿Tres magas, dices? Aquellas que alzaron La barrera mágica Alrededor de Nueve Debería volver a visitarlas En efecto Fueron ellas De hecho Nos las hemos encontrado Varias veces En nuestros viajes Y estas se ha callado Se ha callado La boca Y a Sela Y se han callado Ellas La boca También Como se han callado Todo, eh Como se han callado Todo Debería visitarlas otra vez Ahora que Se sabe Todo Acerca de Sela Esa era Katran Ojo Ahora sabemos Quienes son Recordad este nombre Nunca lo olvidéis El nombre del dios Era Malpersio Estaban como Extendiendo La historia antigua De Malpersio Y los Edmagnus Preparando Como a la gente Preparando Para la situación Malpersio Malpersio sorbió El océano entero Pero se atragantó Y se ahogó La misma agua Que bebió ¿Qué? Eso es una vendedora ¿No? A Nuenue te espera Debes ir allí Ve y afronta tu destino Sale como en un este De vendedora Pero Creo que era en En Mira Que podíamos visitar Como Que estaba en una No sé tío Esta es Glamis A Nuenue te espera Debes ir allí Ve y afronta tu destino No sé leer Si quieres recuperar La vida que tenías Si quieres recobrar Tu antiguo ser Punto no sé leer Otra vez Aquí Esto era algo Marferia Me he equivocado De Zana Que extraño Este joven No percibo Magnus En su interior Caracodil No Magnus Within him Solo una vacía Y solitaria oscuridad Sacar a las hermanas De Las hermanas pequeñas De Barnett Brujas De Wasm Durante bastante tiempo No hubo cambios En el mundo Como se cayeron Al ver a la reina Empezamos a preguntarnos Si no nos habríamos Inquietado Por nada Pero hace dos años Barnett tuvo de repente Una intensa premonición Un mal presagio Que hablaba de muerte Y destrucción Aquellos que no debían Encontrarse Lo han hecho Se avecina Una terrible tragedia ¿Se refiere a Lady Melody Y a Callas? Porque dos años Es la misma Es el mismo tiempo Creo que dijeron Esto no lo sé No lo recuerdo Creo que es el mismo tiempo Que dijeron Que Callas Empezó su viaje Porque había asesinado Ya como a A su abuelo Y a Fee Y demás Creo que coinciden Las fechas El fin del mundo Se acerca Esa misma noche Tuve una pesadilla horrible Recluté a dos caballeros Graham y Leon Y partimos Llegamos al imperio Y oímos rumores ominosos Sobre el emperador Me hice pasar por sirviendo Y entré a trabajar En el palacio imperial Y ahora sabemos Todo acerca Del pasado de Sera Que no sabíamos antes Allí al fin Logré descubrir El plan secreto Del Eldoblame Emperador Buen capítulo este De Lore Robí un colgante Que parecía ser Muy importante para él Y huí Sin saber lo que era Por fin El emperador había dicho Algo sobre un sello En el bosque de la luna En pena En Sadal Sud Allí fue donde Conocía a Callas Y así llegamos al aquí Y ahora por fin Se desveló Ese misterio Efectivamente Ya veo Sera empezó esta aventura Hace mucho Mientras nosotros Vivíamos nuestras vidas En paz Sin la menor idea De lo que iba a pasar De Gran Misulti Nada que decir Tiene Bueno Basta llena de recuerdos Vamos a dar un paseo Por la ciudad Mientras Barnet Termina los preparativos Vale Parece que hemos acabado Este trigger Y Tenemos muchísima gente Con la tabla Reina Seda Ojo Espérate Todavía queda Barnet ha terminado Ok Barnet ha terminado Los preparativos Y desea verlos En las salas de rituales Muy bien Gracias O sea que ese era El último trigger Antes de continuar Os ruego que tengáis cuidado Aunque seguro que Estoy seguro de que Reyes salva Sí De algo que ninguna reina Brevia ha conseguido hacer Pero vale Vale Entonces si queremos continuar Podemos ir A la sala de rituales Tengo un magnus Al menos un magnus De constelación Que entregar Pero hay muchas Creo que cada una De esas son puertas Tengo Gente con la que hablar Y este capítulo Va a ser full de lore Full de hablar Con gente de Wasan Así que vamos a hacer Todos los diálogos Y para el siguiente capítulo Ya iremos O si me da tiempo Si lo hago muy rápido Y me da tiempo Lo haremos en este Pero bueno Vamos a hablar Con la gente De mayor voy a ser Una escultura estupenda A como no sé leer Por eso ya he empezado A practicar Pero no se pueden hacer Buenas esculturas Con la nieve Por aquí No es de buena calidad Y yo tengo Que se me habrá derretido ya Para hacer una buena escultura De nieve Se necesita material De primera calidad O sea buena nieve Es evidente ¿Verdad? Tengo Tengo No Se ha convertido en agua Tengo que Pillar lava Tengo que pillar lava Y tengo que pillar nieve La lava Tengo que salir de aquí Para obtenerla Pero la nieve Por fuera Podía Podía pillarla Esta niña Lo hace muy bien Puede que use Un material especial Seguro que usa Nieve de la buena ¿Que no está la nieve buena? Ni siquiera yo puedo contestar eso Yo sí En cambio la nieve Normal está por todas partes En las cumbres heladas De comeisa Voy primera por la nieve Y luego sigo hablando Con la gente Podría hacerlo ¿No? A ver Hay muchísima gente Con la que hablar Vamos a mirar De derecha a izquierda Que había un montón De cositas Vamos a ir de derecha a izquierda Me encanta Mi muñeco de nieve ¿A qué es tan estremece el alma? Bueno Es un muñeco de nieve Normal y corriente Tío Recuerdo que la nieve Usada por este muñeco Es especial La materia prima Ideal para un artista Es un muñeco de nieve Normal Hecho con nieve Normal por una persona Normal Nada que declarar WTF Pobrecillo Es un muñeco de nieve Normal Ah pero yo quiero hablar Con el autor De la obra Mirad ¿A que mi muñeco de nieve Tiene más estilo? ¿Cómo? ¿Que el otro es más bonito? Pero bueno Largo de aquí Esto está lleno de patas Incapaces de apreciar el arte Joder Ah señor Bienvenida Majestad Nos salgamos de veros de vuelta Ok No muchas palabras ¿Algo más? Todos están los de majestad Dejad que os acompañamos De la guarda Que nos ocupemos de la guarda Como de costumbre Ok Buen Buen trabajo Señor Ay señor o señora No sé nada de las otras islas Pero aquí tenemos a la reina De los hielos Gracias a ella Vivimos en paz Está bien Sabeslo ¿Verdad que Cusa Es una ciudad muy hermosa? De hecho lo es Todo lo que sea de hielo Bueno Bastante Ok A ver Esta cosa Ah es una persona Con un trineo Si me metéis cajas Así de fuerte de aquí No quiero imaginar Como debe ser Las cumbres heladas Hay que tener mucho cuidado Ay Que angustia Mi marido se ha llevado A la niña a jugar Con el trineo Han muerto What? Tengo que darle algo Toma Una cabeza de pector No No lo quiere Ah Tengo que darle algo Y no sé lo que es De momento necesito Creo Lava Nieve seguro que sí Y aquí algo más Que no lo sé Nos está gustando Cusa Hace frío Pero no es una ciudad impresionante Daos un paseo La belleza de la ciudad Es un tónico Para los viajeros fatigados Pues en ello estoy Está congelada La pava esa Y bari que está A pecho de cubierta Nada Que hace un poquito de rasca Como mucho Vale Vamos a entrar por aquí Y luego iremos A todos los sitios Que faltan Por ahí Por la izquierda Es la tienda Ojo Te doy la bienvenida A mi tienda Vamos a comprar Los kebabs Y las cositas Si hay alguna tromba buena Kebabs grandes Para mí 250 por cabeza La galleta No las estoy usando Pero suelo comprar Voy a comprar una A ver rompe horas Ataque 120 Cuesta 17.500 No tengo tanta pasta Ojo El luminisaxo Este no se lo vamos a comprar A liuz Porque No uso a liuz Frío punzante Ataque 113 Un guantelete De sabina Igual la pala Se la compro A Givari Capucha de combate Defensa 70 Trigo Defensa más 30 Que se convertirán en cosas Defensa 75 Explosión de viento De nivel 3 Un poco Yo pensé que ya me iban a vender De nivel 4 La voy a comprar Pero por Renovar algunas cositas Tenemos Carta de ternera Ataque 40 Que se irá Transformando Supongo Y soja Recupera 150 Y solo vale 20 Le voy a comprar Voy a comprar la ternera También De un costo de hacer 1800 Es caro Pero bueno El trigo 1500 Voy a comprar el trigo Por tener una Una de cava Y esto supongo Que nos encontraremos Que es bastante más caro La El rompeolas Este Mola Pero es que son 17.500 Me lo compro Bueno venga En algún momento habrá que gastar la pasta Y vamos a vender Tenía una foto por ahí De Ya como creo todavía Debo tener Fotillos Para vender Debo tener fotillos Para vender Tenía unos ahorros Por ahí Con intereses O algo así Papel de arroz Tenía unos ahorros Con intereses Que igual Igual están caros Una cartilla Se me ha creciado Uff Se había quedado bloqueado Fotos Yacomo Bastante revelada 5250 Vamos a vender esto Pescado podrido Cositas Flores secas No sé dónde estaban Pincel protestón No recuerdo esto No parece que sea Una mejora temporal Pero debe ser temporal Debe ser temporal Si fuera permanente Y se pudiera usar Más de una vez Estaría ardotísimo Modo verde ¿De dónde sale esta? No me acuerdo Modo verde Geldoblain Oh La foto de Geldoblain En modo Superdemonio Otro que el emperador Geldoblain Con una apariencia Grotesca 13.500 Vamos a venderlo Este capítulo Uvas podridas Ya Uff Este capítulo Va a ser Todas estas cosillas Chupa sangre 6.000 Va adentro Fotitos Talasa Uno de los bosses Que Creo Solo 3.000 No debe estar revelada Del todo Aunque sí que debería Haberme dado tiempo Voy a mantener O quizás lo hice La foto con una cámara De estas malas Voy a mantener A Talasa Sin vender De momento Vamos a darle Algo más tiempo Tengo entregado Este mando Es de constelación Te voy a ir Para el No Es de ti Voy a ir Arriba ¿Tenía alguna Fotilla más? No Bueno pues Me he quedado Más o menos igual Solo que he comprado Algunas cositas Todo guapas Voy a alcanzar las alas Aunque no sé si me hacía falta Pero sí que me hacía falta Echar un trago de mientras Llevo Como dos orillas y pico Grabando batenkaitos Y no me cayó Ni debajo el agua Así que ya Rasca la garganta Ya sabéis que he salido De un 24 horas hace poco Así que eso Me falta hasta el pulmón Vale Hemos visitado la tiendita Vamos aquí Para Aquí Para El palazo Que le he comprado Le he comprado Una buena pala El trigo y la ternera Para ver más que nada En que se transforman Y demás Ataque 40 Defensa 30 Por su igual Se le equipa a Misuti La pala buena Por Pala mala Aquí yo 1 2 5 A ver Bastante Bastante correcto Todo por aquí Vale Vamos a Le estoy poniendo Le estoy poniendo a Misuti También varios buffos De ataque y defensa Con cositas Y demás Desde hace Unos capítulos Estos son 240 No es tanto Defensa 30 Y esto Por La defensa de esta De manto de Pegasus Vale Let's go Hemos terminado De ver la parte de la derecha La parte de abajo Me falta hablar Con toda la gente Y creo que estas son puertas ¿Verdad? Ah Parecían como puertas De casas Parecían como puertas De casas En plan Que podía entrar O algo Vale 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 Entonces no No lo son Vamos a hablar Con la gente Que está por fuera ¿Cómo podemos sobrevivir En esta isla de hielo y nieve? Proceder un poco De esta nieve ¿A qué sabe? ¿Sentéis que os devuelve el vigor? Debéis saber que esta nieve Es muy nutritiva Necesitáis nada más Para llevar una dieta equilibrada Joder Pues ¿El mundo exterior también es así? No O sea que se comen la nieve Y la nieve es suficiente para Entonces Esta isla debería estar llena de animales A ser que no puedan sobrevivir al frío Y demás Pero si No necesitan comer más que esto Para estar bien alimentados Pedazo de isla Hola a todos ¿Qué os parece el paisaje de Cusa? Ciudad natal de nuestra reina Sela Es impresionante ¿Verdad? Respirándose como el corazón de la reina Sela Estamos orgullosos de nuestra reina Y de la tierra de Wassen La niña esta A ver ¿Por qué? ¿Porque no puedo patinar? ¿Cómo es que todos los demás pueden y yo no? Imagínate vivir en una isla de hielo Y no saber patinar Es una putada Seguramente son los patines No puede ser culpa mía Seguro que es eso Los patines son malos Ah Y le tengo que hacer unos patines ¿Verdad? Toma un blasón real Y patina con esto O tomo un escarabazo de oro Y te compras uno Necesito varios objetos Necesito cuatro objetos Ah De momento solo sé Cuáles son dos de ellos ¿Cómo fue el paso por las cumbres heladas? Debíse Cruzar la barra mágica de Cotran Con sus costantes prendiscas Las cumbres son peligrosas Incluso para los citantes de Cusa Dicen que algún niño Van a jugar allí Y eso me preocupa muchísimo A las madres Normal Oh Una planta azul Quiero hablar con estos Dicen que El resto del mundo no está cubierto de hielo Entonces ¿Cómo lo hacen para patinar sobre hielo? Tiene que ser muy raro Ah Pues Si no hay hielo Reina Sela Mirad mis patines Mi padre me los compró ayer ¿A qué molan? Me habéis terminado de hacer las cosas De hacer cosas de reina Y no me vas a patinar ¿Vale? Propetido Págame Plantica azul para Plantica azul para Entregar los Magnus de constracción Que tengo uno Ojo ¿Vale? Algo especial por aquí Vamos a mirar esto ¿Sabéis qué? La reina Sela protege el océano ¿El océano? Sí Y nosotros la protegemos a ella Porque está ocupada protegiendo el océano ¡Hush! ¡Calla! No aturillaste a la gente ¡Majestad! Quisiera preguntaros ¿Estáis pensando en ir al lado? ¿Puedes... Eh... ¿Está tú en Shokai? Ya me parecía No sé quién para deteneros Pero os ruego que tengáis cuidado Por eso porque volváis seréis selva ¿Qué haríamos sin vos, majestad? Gracias por tu interés No puedo prometer nada Pero hazle lo que pueda Ok A ver la tía está ¿Quién habla con ella? Hola a todos ¿Qué os parece? Ah, sí Sí que he hablado con ella Ok, el crío otra vez Protegemos a la reina Sela Que cuida el océano La gente de las otras islas No le protege nada Este tío Bienvenida a la reina Sela Bienvenida por vuestros acompañados Espero que disfrutéis Que ustedes estén en curso Aguasen ha estado aislada De las otras cinco islas Durante siglos Me haría muy feliz Que hablárais a nuestra gente Sobre el mundo exterior José Ahí yo estoy Bueno, más bien me están hablando Vale, vamos a la parte de la izquierda Y creo que Con eso Hemos completado todas las zonas Quería que tenía la campuesta Y no la tenía puesta F Uh, mierda Necesito cuatro objetos De los cuales dos Sé cuáles son Creo Ah, los otros dos Ni puta idea Esto es muy importante Es un duel A ver quién es más machote A ver quién es más machote Oye, no tienes tan fuerte Cuando juegas con niñas Ay, qué daño Quick Quick, quick A ver la gente Si ya un muñeco de nivel Da falta valor para andar por aquí Con estas ropas tan ligeras Así me gusta Que la juventud no se asuste Por uno crédito bajo cero de nada Con dos cojones Eso A ver señora Hmm, no se estoy por aquí ¿Verdad que no? Oh, por los dioses Disculpadme Pero no sois vos Su majestad Si Bendita seáis Cuánto me alegro de veros De vueltas hay Salva A ver el trineo Estamos haciendo un experimento Sobre la reacción Entre la fuerza centrífuga Y la fricción del terreno Helado Ante los incrementos De velocidad A ver, ayudante Que empiece el experimento A la velocidad del sonido Yuhuyupi Están Pasándose de puta madre Ay, por mucho que juguemos Con el trineo No vamos a romper No vamos a romper La barra del sonido Hermanita Los críos pasándoselo bien ahí Es un muñeco de nieve Con una cara muy simpática Si lo miras de cerca Verás que lleva algo en las manos Un magnus Eh, what? Emblema nublada Esto es para subir de nivel a A Esto es para subir de nivel a solo Para subir de nivel a solo Me estás diciendo Que esto es para No Ataque 90 Oscuridad 54 45% de veneno Emblema con una nube en negra Parece que no sé Pues era un muñeco De nieve asesino El hijueputa Está guapo El cosa Ah, si lo miras Llegan por el este Y está empezando a Parece que las nubes Llegan por el este Y está empezando a llover Si lo miras durante mucho tiempo Puede que se te contagie la tristeza Pues está guapo Ataque 90 y demás ¿A quién se lo puedo poner? Ataque 90 de oscuridad Con 45% de veneno Está guapo Pero todo si sirve contra voces Se lo voy a poner a Misuti A Misuti A cambio de los khakis 430 488 La muy mala fortuna Ternera Esto 210 Curar parálisis Esto ya cura poquito Aunque cure parálisis Vamos a meter el coso Y... Oh, la tromba La tromba La tromba que compré tú La tromba de viento Que compré para Misuti Vamos a meterle esto también A ver ¿Qué puedo quitar? Que... La... Barrera esta Vale, listo No, no quiero tirarlo Ok Vale, he hablado con más o menos todo el mundo por aquí creo Vas a entrar en estas dos puertas A ver que hay Y ya iremos a... A lo siguiente Pero va a ser el siguiente stream probablemente Porque... Sí, va a ser el siguiente stream Vamos a investigar todo esto Hay algo dentro del cubo Ojo Manus rayo de oscuridad De nivel 4 Una caraca de hielo ¿Cómo no la van para cocinar en ella? A ver Un cubo de basura togonal Hecho de hielo A ver por qué tendrá esa forma Pero curiosamente combina muy bien con el resto de la zona Todo aquí tiene muchísimo estilo Está muy guapo Parece que aquí antes había un adorno Porque queda la marca Pero ya no hay nada Cubo Si miras dentro del cubo verás que hay algo Es que han sido soja Que la compré Pero ahora me la tiran de gratis Oh... A ver Un montón de botellas de licor vacías Y dice que la gente que vive en los lugares fríos Bebe mucho al parecer Es verdad Con los abrazos La que es la reina de este lugar A ver Algo en la mesa Ok Bueno Hemos pillado cositas Está bien A ver en el otro lado Y Nos vamos a Guardar Porque ya podemos hacer El ritual La gente de otros islas No tiene ni idea de cómo vivimos Lo que es estar en este mundo De hielo perpetuo Completamente aislados Del mundo exterior Oh, no, no Retiro lo dicho Comparadas con el destino de su majestad Nuestras vidas son felices O sea No le gusta estar aquí Y... ¿Cómo va todo? Se ha curado, eh Ha visto que es la reina La reina Corelli Es decir La reina se le ha dicho No, no, no me quejo, eh No me quejo Vale ¿Esto qué es? Una juventud Un atajo de araganes Ni más ni menos No se mueven por nada Ni por nadie Es que no nos importa Lo que nos pueda pasar O el destino de la Reina de los hielos ¿Cómo qué destino? Proteger el océano Por supuesto Ahí va La gente de otras islas No puede entenderlo Bueno Controla tu cosa Sí, ¿qué hay? A la pava Saludos Que si ¿Esto es un reciente público De pesca en hielo? Sí, por supuesto Ah, por eso Ahora estoy viendo Las cañas al fondo Que no me he fijado Pero por desgracia Todos los agujeros Están reservados Pero yo veo Tres vacíos Pero soy la reina Hola, soy la reina Soy la reina Supongo que No me van a colar La caja está llena de cebo Está seco Y poco apetitoso Pero claro A un pez Le puede parecer una delicia A ver el cuadrito este Hay un pez plano Congelado en la pared Solo de verlo Te dan escalofríos Ok Son los torfeos Es un pez congelado enorme Si lo ves más cerca Ves que hay algo congelado Junto al Has conseguido el Magnus de constelación Usa minor Let's go Ya tenemos dos Para entregar en este capítulo Hay un pez gordo Congelado en la pared Que ahora se parece Que esté disecado Vamos a hablar Con la gente Encilla Quick Y Quick Pescar es un bálsamo Para el alma Concentrarse los peces Bajo el hielo Esperar a que piquen Será más relajante Serenidad Serenidad Las prisas no conducen a nada Bueno La paciencia tiene su recompensa No hay presa Solo hay que tener fe En que el pez llegará La caña debe ser Como una extensión del brazo Vale Y ahí ya Se repiten Pescar un día así Y el otro también Aquí no hay nada más que hacer Estoy harta de vivir aquí Sería fantástico Poder viajar a otras naciones Pero es imposible ¿No? El hechizo que ocultaba Wasen Se ha ido ya Ah Me pregunto cómo es vivir En una tierra que no está cubierta de hielo A ver El señor este Silencio Que se asustan los peces Un respeto hombre Desde luego Silencio dicho No he leído el otro Que estaba repetido O sea Que qué pesca hay Lo suficiente para poder ganar una fortuna Ojo Voy a construir un palacio Con lo que gane por vender estos peces ¿En serio? Un deporte Ah Que era un deporte Ok Vale Pues vámonos Parece que hemos hablado con toda la gente Sí ya Ah Hemos pillado varios magnus Conocemos un poquito más Wasen Tenemos una nueva misión Para recoger animales por el mundo Necesito lo del hielo Que lo haré en el próximo cálculo Porque llevamos 46 minutazos de este Hemos ah Conocido todo Wasen Así que vamos a Eh Guardar cerca de los aposentos De la reina Sela Que yo cerca estaba A la sala de rituales Creo que me he dejado He visto por izquierda y derecha aquí Pero No, sí Estaba la sala de invitados Sí, sí lo vi todo Sí lo vi todo Entonces vamos a guardar por aquí Esto Espérate, espérate, espérate Vamos a ir a Mejor A la flor azul Que había abajo Y vamos a entregar los dos magnus De constelación Que en el capítulo anterior No nos entregamos Y aquí hemos obtenido otro Así que vamos a Estaba subiendo para guardar Creo que me he dejado de hecho Habitaciones laterales Porque había 6 En vez de 2 No sé Vamos a guardar aquí entonces Vamos a visitar el templo Tengo dos magnus Que Que entregar No creo que Tenga muchos niveles que subir Porque hemos peleado poco Desde la última vez O sí, quizá Igual si tengo Sí, pues mira Tengo un nivelito con Con cada uno parece Vamos a subirlo rápidamente De hecho no cuento Sabina no Ah, y podía subir de nivel A Misuti Se me había olvidado Vamos a subir de clase Podríamos subir de clase No de nivel Bueno, de nivel también Vamos a subir de clase A Misuti Antes de Dejar este capítulo Rellenaremos su mazo Se me había olvidado Que habíamos pillado el objeto Para subir de clase A Misuti Tío Importante Que vamos a subir de clase A Kibari O sea, de clase A Etenimel Me estoy confundiendo Todo el rato Vale Ahí tenemos las cositas Ahora Mi parte principal Es más fuerte Porque Misuti ha subido de clase Y todas las curaciones Que le he quitado Un poquito Y las defensas Y nada Pues podemos Ir metiéndolas Junto con Esta trama de oscuridad Debería ser para Sela Porque Sela Es la que tiene El resto de cosas de oscuridad Vamos a cambiarla por No tengo nada de viento Porque todo lo tiene Misuti No tengo nada de nivel 1 Vale Pues esta trama de oscuridad De nivel 2 Por ejemplo Y esta Va para Misuti Entonces Esta defensa Se la volvemos a poner Esta defensa Se la volvemos a poner Esta curación Que le quité Para dentro Me faltan 6 cartas Porque son 10 cartas De la clase 4 Y la clase 5 Vamos a poner Las alas mágicas Otra vez Esta defensa Por ejemplo El currit Me quedan 2 magnus Algo así Para atacar Carne podría Para atacar Por ejemplo Yo no sé Y esta defensa 78 Como no tengo nada más Para atacar Pues ahí se va a quedar Vale Además Acabado rápido Con lo del mazo De Misuti Vamos a entregar Los 2 magnus De constelación Que hemos pillado En este capítulo Y en el anterior Porque en el anterior No pude Era una planta naranja Y no pude entregar Y voy a pedir información Antes de despedir Este capítulo Lo vamos a dejar Por aquí Que ya llevamos 49 minutos Va a durar 50 y pico minutillos Así Pero bueno Los capítulos De Batenkaitos Me gusta que duren Entre 30 minutos Y menos de una hora Si pueden ser 40 o 45 Está bien Pero bueno Voy a estar dentro Del tiempo Entregamos Leo Entregamos ¿Cuál era la otra? Ursa Minor Ojo Ojo What the fuck ¿Será? Parece que la Boba Celeste Ha empezado a brillar Por sí misma Ojo No recuerdo esto No recuerdo esto Vaya Parece que se han activado Las funciones originales De la Boba Celeste No recuerdo esto Tío Aunque todavía No está totalmente restaurada Cuando esté terminada La Boba Celeste Recuperará su verdadera apariencia No recuerdo esto Tío ¿Me dan alguna ventaja Alguna recompensa especial? Por favor Acepta esto Como lo de siempre Hemos conseguido el Magnus Yelmo cristalino Y ¿Qué más? Hemos conseguido el Magnus Madera de Abedul Ok Hemos conseguido el Magnus Pescado chamuscado Ok Vale Pues nada Vamos a pedir información Y con esto Nos vamos a despedir No estoy seguro del porqué Pero los monstruos alados Se sienten a 3 Por los objetos brillantes Esto ya me lo han dicho Por ejemplo Así que cada vez que vea Un bicho al lado Y de hecho Aquí en Wasen He peleado contra varios Pero no me han dropeado Nada Debería Trigrear más combates Contra él Porque hubo dos Que me los salte De esos bichos alados Quizá me puedan dropear Algún Magnus de constelación Que me falte Antes de nada Voy a ver Los nuevos Magnus Que nos han dado Pescado chamuscado Y no se que más Puedo usar para atacar Madera de Abedul Se transformará en algo Pescado chamuscado Ataque 73 Y 25 de veneno Guillermo cristalino Defensa De agua Vale pues nada Vamos a dejarlo por aquí En el próximo Ya no me da tiempo Hoy a grabar Más capítulos de bate En Kaitos He grabado 3 hoy Así que tenemos Algo de continuación Para la serie Pero ya no me da tiempo A más Para el próximo día Que espero Grabarlo Pronto Espero grabarlo pronto Que no pasen meses Haremos el ritual Con la reina Sela El ritual en el que Han fracasado Las reinas anteriores Para obtener el espejo Y poder así Combatir a Malpersia Así que muchísimas gracias Por estar por ahí Recordadlo del reto Que no diré Cual es en este capítulo Pero bueno Dejo ahí el recado Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!